Hago un tempito a Leo Mattioli, con él no soportas. Alto, alto tema. Ay, amor. Me ha contado una amiga tuya que no la pasas bien Con ese payaso que tienes tratando de querer Me confesó que no te hagas el amor más de una vez Ni debes saber besarte donde voy ya sabes Me contó que traías mis besos y mi forma de amar Mis ojos al apagar las luces que irán a no te encontrar Le contesté que con mis manos te hacía temblar Con el filo de mis labios te hacía vibrar Que conmigo era ser el amor Con ella no soportas Te levantas y te vas a bañar No quieres más Que conmigo era ser el amor Y no sabes cómo hacer Que sé que quieres volver A estar aquí conmigo Y a sentirte mujer Y a sentirte mujer Si volverás nunca podría dejar de imaginar Lo que hiciste con ese hombre seguro sin pensar Te olvidaste del amor Tan solo probar Una estúpida aventura que te salió mal Me contó que traías mis besos y mi forma de amar Mis ojos al apagar las luces que irán a no te encontrar Le contesté que con mis manos te hacía temblar Con el filo de mis labios te hacía vibrar Que conmigo era ser el amor Con ella no soportas Te levantas y te vas a bañar No quieres más Y conmigo era ser el amor Y no sabes cómo hacer Que sé que quieres volver A estar aquí conmigo Y a sentirte mujer Y a sentirte mujer Así se imita Leo Mateoli